Hola, ¿qué tal amigos de Testigo Paranormal? Mi nombre es Eduardo Escoto y esta es la sección de Así me convertí en Testigo Paranormal. Quiero agradecerles a todos por su puntual asistencia todos los días a estas transmisiones que hacemos a través de mi canal de YouTube y reiterarles también la invitación para que nos acompañen el próximo 31 de octubre en punto de las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana tendremos la investigación paranormal en vivo con este nuevo proyecto que es Hay Alguien Aquí en streaming en vivo a nivel mundial en donde pueden adquirir ustedes su boleta a través de la etiquetera punto com y el día del evento se va a habilitar lo que es el espacio para que ustedes ingresen la clave o la contraseña que les haya brindado la página al momento de adquirir sus boletas y de esa manera podrán ustedes ser testigos paranormales junto conmigo y junto a un gran equipo de especialistas de un lugar que se afirma tiene actividad sobrenatural escalofriante. Y bueno, en esta ocasión les voy a contar una anécdota que me sucedió junto a mi amigo Juan Pablo Aguilar. él se dedica a lo que es la cacería de conejos, bueno, a la cetrería, es decir, él lo que hace es entrenar halcones de cacería que van y cazan conejos. En alguna ocasión él me invitó a ir a lamparear conejos a un lugar, pues era como un rancho y entonces fuimos un grupo de amigos, íbamos a bordo de una camioneta, de esas camionetas de redilas, se les llaman camionetas de redilas y en esta camioneta, bueno, pues, perdón, es que estoy aquí al pendiente que no me vayan a venir a quitar la placa. Bueno, entonces, a bordo de esta camioneta de redilas llevamos unas lámparas muy potentes que sirven básicamente para poder, cuando aparezca un conejo, aventarle esa luz y lamparearlo y entonces ya él avienta el halcón y el halcón va y caza al conejo. Estábamos recorriendo ese lugar, ya era muy, muy, muy de noche, recuerdo que eran como si fueran pasillos en donde había muchos nopales, para quienes no sepan que son los nopales, porque me ve mucha gente acá en Colombia y en otros países, nopales es un cactus que normalmente en México lo consumimos mucho, lo comemos y es muy rico, que dan unos frutos que se llaman tunas. Bueno, resulta que estábamos viendo estos pasillos, vimos un conejo, lo lampareamos y el conejo se echa a correr. Nosotros vimos que el conejo era muy grande, empezamos a cortearlo con la camioneta, vimos por dónde se había metido y cuando vamos llegando a ese lugar en donde, según nosotros, se había metido el conejo, alcanzamos a aventar la luz de la lámpara, o sea, a lamparearlo y cuando aventamos la luz de la lámpara, en medio de ese pasillo había una especie, pues yo lo llamo como un perro. La diferencia entre esto y un perro es que esto estaba sentado en el piso como si fuera un ser humano, o sea, ustedes han visto como cuando alguien se siente en el piso, bueno, pues se ve prácticamente que es una figura humana, no se siente uno como un animalito. Al momento del lamparear a esa criatura fue impresionante porque se voltea a vernos, tenía los ojos rojos y con las manos se estaba comiendo al conejo. En cuanto nos vio, esta cosa se paró rapidísimo y se echó a correr en dos extremidades, o sea, en dos patas. Lo cual nos indicó a nosotros que lo que estábamos viendo, pues no era una criatura conocida y que muchas personas podrían atribuir a la presencia de nahuales. Los nahuales, como muchos de ustedes ya saben, son aquellos brujos que tienen la posibilidad de transformarse en animal. Hay algunos que dicen que se transforman en animal, otros dicen que tienen la capacidad de transmigrar su alma al cuerpo de un animal de poder, que serían los tótems o el animal de poder que tienen los brujos o los chamanes. Pero bueno, son diferentes teorías que hasta el momento no se ha podido comprobar una sola. Pero sí, ese tipo de experiencias, pues a mí me pasó y eso ha sido o ha convertido o ha aportado para que yo me convierta en un testigo paranormal. Una experiencia inolvidable junto a Alga Sapo, junto a Juan Pablo y otro grupo de amigos que íbamos esa noche de cacería allá en Querétaro. Lo invito a que me comparta a través de mi WhatsApp, que es el más 57 318 697 3831. Repito, más 57 318 697 3831. Sus audio relatos paranormales para nuestros viernes de la hora del espanto. Me los pueden ir compartiendo a partir de este día y el viernes por la noche en la hora del espanto estaremos transmitiendo pues estos relatos paranormales en una notita de voz que ustedes me lo compartan y de esa manera poder ser testigos paranormales todos en los viernes de la hora del espanto. Hasta aquí esta breve cápsula, esta breve emisión en la que les cuento cómo es que me convertí en testigo paranormal. No se olvide dejar su like, compartir este video, activar la campanita de notificaciones y lo invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, a que invite a otros a que se suscriban y de esa manera podamos hacer crecer esta gran familia testigo paranormal. Mi nombre es Eduardo Escoto y nos vemos más tardecito o después aquí en mi canal de YouTube. Que tengan un excelente día. Chao.